Segmentación de tarifas, el tema de la semana. Según el gobierno, hasta ayer a la tarde aproximadamente 1.500.000 personas ya se habían inscripto. Recordemos que ayer terminaba el plazo de las terminaciones de ley 0, 1 y 2 y hoy continúa hasta la semana que viene, pero después se extiende unos días más hasta fin de mes. A partir de agosto ya comenzaría esta segmentación de tarifas y se le quitaría el subsidio a quienes no llenaron el formulario. Pero vamos a charlar sobre este tema con Ezequiel Vergara, que es abogado perteneciente a la Asociación Consumidores Unidos. Ezequiel, buen día. Bienvenido. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo estás, Ezequiel? Bueno, contame tu mirada de la segmentación hasta el momento. Bueno, es un tema súper complejo. Los expertos en la materia nos dicen que la segmentación, a través de este mecanismo de ingresos, propiedades, bienes, en fin, no es el medio más adecuado para lograr, por un lado, una reducción del gasto. Y de hecho también los especialistas dicen que esto no se va a lograr solo con la segmentación, posiblemente el impacto en el gasto público sea siendo el fundamental, el tema de las tarifas. Y por otro lado es muy complejo por la cantidad de conflictos que puede suscitar, tanto por gente que realmente debe estar dentro del subsidio y quede fuera, como viceversa, gente que no merezca el subsidio y termina siendo subsidiada por la falta de claridad en la regulación. Sabemos que es una segmentación que va en tres partes, digamos, ingresos altos, que sería por un sueldo o ingresos de todo el grupo familiar de más de 350.000 pesos, lo cual es móvil porque está en realidad, no está basado en pesos en el decreto, sino en canastas del INDEC, canastas básicas del INDEC, con lo cual toda esta regulación es móvil, está sujeta a la inflación, puede ir cambiando, eso también puede tener conflictos, y además pensar que 350.000 pesos no es un monto tan importante si pensamos que pueden ser tres sueldos de 120.000 pesos, por ejemplo, tres personas que viven en un inmueble y que a lo mejor al momento de llenar el formulario efectivamente están esos tres ingresos y dos días más tarde o un mes más tarde el hijo, por ejemplo, de esa familia se muda y ya no va a estar más en esa situación. Eso te quiero preguntar, Ezequiel, diste en un punto que me parece que es importante, que es otra de las grandes dudas, tiene tantas dudas esta segmentación, pero una más. Yo lleno el formulario ahora, de acá a dos meses cambia mi sueldo, cambia mi situación económica, ¿qué pasa? ¿Continúan en la categoría que entro ahora? ¿No importa que cambie mi situación económica? Lo lógico sería que esto sea dinámico y que uno todo el tiempo pueda volver a rectificar esa información, pero la verdad es que no dice nada en el decreto original, un decreto que fue formulado. Es así, entonces en principio tendría que hacer una nueva etapa, un nuevo formulario o esperar a que el gobierno especifique qué va a pasar con esas situaciones. O gente que, por ejemplo, se está mudando hoy a un nuevo inmueble y ayer le terminó las declaraciones con los números 0, 1 y 2. ¿Cierto? Se venció ese formulario. Entonces, ¿qué va a pasar con esa factura? ¿Cuándo va a ser la etapa de rectificación? La verdad que en esto, si bien a diferencia de lo que fue la gestión pasada, donde justamente el motivo fue la falta de convocación de audiencias públicas y por eso se terminó eliminando toda la movida del aumento del gas en la gestión de Macri, estoy hablando, por un fallo de la Corte Suprema, por no convocar audiencias públicas, en este caso se convocó a audiencias públicas, pero la verdad que todo lo expresado en las audiencias públicas fue simplemente a efectos de escuchar, pero no tomarlo en cuenta y tampoco a las asociaciones de consumidores nos mostraron el formulario ni pudimos hacer reparos previo a su implementación. Fue implementado directamente y además recordemos, estamos implementando una segmentación diagramada por un ministro de Economía que renunció al poco tiempo de realizar este diseño. Eso justo te iba a decir, justo en el medio ahí se dio el cambio de ministro de Economía, Batakis lo continúa, pero bueno, fue todo así como viste que quedó en el medio de todo ese, bueno, la verdad, toda esa polémica que se armó entre un ministro y otro ministro. ¿Dentro de cada categoría hay distintos subsidios? Sí. No, lo que hay es una quita, o sea, también esto por ahí es una cuestión de marketing, de las gestiones de gobierno que son muy ingeniosas en la publicidad. El formulario, digamos, lo que busca es conservar el actual subsidio. O sea, actualmente en Argentina, y basta para eso compararlo con cualquier otro país del mundo, la energía es muy barata. Por eso tan baja conciencia de parte de los consumidores en cuidar el gas y cuidar la energía eléctrica porque es muy barata. O sea, esa es la verdad. En nuestro país está completamente subsidiada para todo el país y en todos los casos. Algunos más, en el caso de Ciudad de Buenos Aires, ahora también están más subsidiadas lo que son las zonas frías, las provincias que están dentro de esas zonas, pero está totalmente subsidiado la energía eléctrica. Lo que se está llenando es un formulario para conservar ese subsidio y para que no impacte la quita. Y lo que nos habla el decreto es que en el ingreso más alto se va a aplicar, digamos, la tarifa completa, se le va a quitar completamente el subsidio. Quien llene y diga que, por ejemplo, tiene tres propiedades o que tiene más de tres autos relativamente nuevos con menos de cinco años de antigüedad o quien diga yo gano con todo el ingreso familiar más de 350 mil pesos a la fecha de hoy, bueno, a esa gente se le va a quitar completamente el subsidio actual y va a pasar a pagar la tarifa plena. En el caso del segundo segmento, hasta un 80% del coeficiente de variación salarial. Fíjense que es muy complejo entender esto porque la quita del subsidio del segundo segmento está realizada en base a un coeficiente que también establece el INDEC, con lo cual también va a ser móvil. Es decir, va a haber una quita pero un poco menor, hasta el 80% de ese coeficiente que más o menos sigue la inflación para tratar de simplificarlo. Y luego tenemos el segmento más vulnerable, digamos, los de menores ingresos en el cual va a impactar hasta un 40%, es decir, que va a haber quita del subsidio pero no impactará más de un 40% de este coeficiente de variación salarial. En definitiva, todas las tarifas van a aumentar. Hay una cuestión de buscar por un lado concientización sobre que la energía es cara y la energía es lo que más impacto tiene en el gasto público pero también hay que tener en cuenta que esto es responsabilidad de gobiernos que hemos tenido en Argentina de distintos colores, pero el tema energético es algo que no se soluciona ya desde hace muchísimos años y sigue cada vez más complicado y pensamos que esta forma así medio a las apuradas con una renuncia en el medio de quien diseñó este programa y todas estas cuestiones de pedir a la población que sea quien tiene los datos no está contribuyendo a que el sistema sea transparente y claro. Se han generado muchísimas dudas hay muchísimas preguntas y ahora por lo que vos estás explicando una vez que se conozcan los resultados se van a generar muchísimas dudas también de acuerdo a la categoría que cada uno está lo que nosotros especulamos es que un poco lo que ha buscado el gobierno es a través de este formulario tener una especie de parámetro guía de cuántas personas realmente están pidiéndolo al menos pero tampoco va a ser efectivo eso porque consideramos que muchísimos ciudadanos y sobre todo en los sectores más vulnerables ni siquiera se han enterado de que tienen que llenar esto ya han pasado los días para los primeros números de DNI que eso también es un tema complejo no tener que hacerlo justo cuando está el número de DNI también complica más la situación y seguramente va a haber mucha gente que quede fuera y eso va a traer problemas porque claramente entendemos que al mismo tiempo que el gobierno está buscando quitar tarifas está buscando no generar el fastidio sobre todo de las clases populares por llamarlo de algún modo a quienes están en los sectores más vulnerables o más desfavorecidos así que esas contradicciones creo que son insalvables y cuando realmente estén los resultados y sea la implementación vamos a ver qué pasa recordemos en la gestión del gobierno anterior prácticamente fue una de las causas de la salida del gobierno o digamos de la decadencia de esa gestión el tema tarifas porque la Corte Suprema le revocó la posibilidad del aumento a través de un fallo judicial en la causa CEPIS en este caso entendemos que puede llegar a pasar algo similar si se producen conflictos respecto de la aplicación y el impacto de las tarifas termina siendo muy perjudicial a los sectores más vulnerables claro y ahí entre esos conflictos ¿qué se puede hacer? ¿a quién se va a acudir? en eso también quien va a tener un rol fundamental o por lo menos lo que pasó en el último caso similar fue la Corte Suprema de Justicia quien va a decir si es constitucional o no la aumento también recordemos que en este caso hubo audiencias públicas pero las audiencias públicas realmente fueron a escuchar pero nada más no hubo una verdadera interpretación de lo que se dijo en esas audiencias públicas y tampoco en este formulario hubo un acompañamiento de parte de las asociaciones de consumidores por eso lo recalco no es que a las asociaciones previamente se nos dio vista del formulario pudimos opinar pudimos plantear algunas cuestiones hay también una renuncia al secreto financiero y al secreto tributario en el mismo formulario para poder llenarlo uno tiene que renunciar al secreto fiscal y al secreto bancario que son garantías constitucionales que de ningún modo deberían estar en un formulario público pero bueno están ahí también eso quizá si lo hubiéramos podido ver con anticipación el formulario podríamos haberlo planteado oportunamente pero bueno son muchas las críticas lo que sí lo que sí podemos decir digamos en atención a la parte positiva llamémosle de algún lado o queriendo verlo con un sentido más de esperanzador es que por lo menos se está intentando hacer algo con el enorme problema energético que es el problema el problema del siglo en Argentina el problema de energía junto con el problema de la inflación y que están totalmente vinculados porque el gasto público que genera el subsidio a la energía es lo que provoca en parte la enorme emisión el enorme gasto y luego la inflación que es el enorme problema que tenemos también en Argentina se ha generado mucha preocupación todo esto ojalá se acomode en algún momento y bueno y funcione como debe ser Ezequiel te mando un abrazo y te agradezco mucho la explicación muy útil muchas gracias a ustedes por la invitación que sigan bien un abrazo